Esto está muy bueno. A ver, ¿qué me dicen ahí? Por favor, si tienes aquí un vestido, esto está muy bueno. A ver, a ver, a ver. Las calles de Lara, Caracas y Zulia desoladas ante la poca afluencia de votantes, ¿no? Ah, ok, las pruebas. Pero ven las pruebas, las pruebas que ellos mandan. Dice las calles de Lara, Caracas y Zulia desoladas ante la poca afluencia de votantes. Y ven la foto que pusieron. La foto de Nueva York. Tiene otra foto. Donde hay nieve. Ay, Dios mío. Mira, está otra aquí. Estas son las fotos desoladas. Está muy bueno. Mira, ahí la tenemos, ahí la tenemos. La puedo encontrar, por favor. Excelente este equipo de producción de este operativo primario es el pueblo que está, pero bueno, al tiro. Ahí la tenemos. Ahí está. Las calles de Lara, Caracas y Zulia desoladas ante la poca afluencia de votantes. Y ahí tenemos otra gráfica que muestra. Eso me imagino, que eso es el Saladillo. Mira, a ver. Es lo que está ahí, es el Saladillo. Voy, me voy a Zulia. A ver, la anterior yo creo que era San Felipe. Si no me equivoco. Y Caracas, eso es la pastora indudablemente. Ahí podemos ver las fachadas recuperadas por Fundapatrimonio. Eso es la pastora. Por eso ahí no cabe menor duda. La nieve es complemento, ¿verdad? Es ornamento, ornamento. No, no, es que eso fue parte también del despliegue que hizo el Partido Socialista de Nevada, que hizo que nevara. Yo voy, tengo que mandarle un saludo al camarada con, se llama Miguel Rebete. Él no está pendiente de la paliza que le estamos dando hoy a los pequeñísimos sectores que le queda a la oposición. Si no, que viene a agarrar, tú sabes lo que coloca, la Joliette de Mayor iPhone 5 que tiene. Y no sé, yo no puedo tener, como yo soy chavista no puedo tener un iPhone. No, no puedo. ¿Qué tal? No, pues... ¿Qué tienes tú? ¿Qué tienes? ¿Un salto? Mira, sí, sí, yo tengo un salto. ¿Qué tienes tú? No, yo tengo aquí mi Victoria. A mí se me... Yo sabe que este Victoria... ¿Tú sabes que chavista por, 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 por... Yo tenía un Victoria. Y dejo de decirlo, a mí se me cayó porque yo por irresponsable no la compré el forrito y yo era sucio. Buenísimo, pero además este teléfono tiene un cuento, porque yo tengo uno de marca chimba así como la tuya. Por favor, tienes iPhone también. Tengo un iPhone, ¿verdad? Es terrible como un chavista puede tener un iPhone. Tenemos que ahorcarnos si tenemos un iPhone. No, no, y si come tres veces al día me imagino que también es un pecado para esta gente. ¿Cómo es posible que estés arrastrado? Me invitan Nicolás Maduro. Yo tengo que irme al contrario. Yo tengo que decir, ¿y cómo es posible que tú tengas un... ¿Cómo se llama? Un cherry. O que tú tengas un orinodo con... ¿Qué pasó? El 23 de enero, el pared se cojó, donde estaba echado. ¿Qué pasó? Lo tenemos. ¿Podemos verlo? ¿Podemos verlo? Excelente, pues. Marcano, come la cosa. Ahí está. Estos pasillos fueron transitados una y otra vez por el líder revolucionario. Aquel hombre de pueblo que tomaba de la mano a cada persona. ¿Qué tienes, negra? No, no, que estoy leyendo una noticia de un periódico de este país que hicieron una noticia de esto. Entonces, ¿qué es donde tú dijiste? Ajá, ¿qué dicen? O sea, no sé. Mira, si no tiene nada que hacer yo... Miguel Enrique sin H. Sí, sin H. Sin H, que yo le vi la cédula. Es que las iniciales serían M, E, O. M, E, O. M, E, O. M, E, O, pero es sin H. Es más todo, esa está la publicidad. Arroba al nacional web. Ustedes hacen llamar un periódico serio. Ajá. Mario Silva lució su iPhone 5S. Esta es la noticia. Excelente. Por favor, tómame una foto. No tenía la foto en la nota. Ve, espérate, espérate. Déjame buscar... Oye, bien, mira lo que tengo aquí. Toma la foto aquí justo, ve así. Ve la que tengo aquí al lado. No, no, es que, Mario, la tiene en la foto pero con gorra. Me va, me decía, si te respondo, me va a llevar otra vez para tribunales. Mario Silva mostró su iPhone 5S mientras revisaba una serie de fotografías sobre las elecciones internas del partido de edad a través de BTV. Pero y la publicaron en el nacional, ni siquiera en el propio. Que es como el medio... Entonces se trata de, ¿cómo se llama? De clase aparte. Exacto. Míralo, ahí lo tiene. Ahí lo tenemos. Mario Silva lució su iPhone 5S. Y ahí tenemos... Voy a hacer así como los muñequitos que aparecen los muñequitos, los emoticones. ¿Eh? Esto quiere decir que nadie está viendo esta transmisión que tiene Venezuela. Mira, te voy a decir una cosa.